de este lugar. Tras una falla geológica en el sector de la nariz del diablo, en las vías de Cundinamarca Vía 40 Express, el concesionario encargado de la vía decide realizar un cierre permanente hasta que se estabilice el terreno. La concesión ha tomado la decisión de cerrar el flujo vehicular por la zona conocida como la nariz del diablo. Esto ha sido debido a que durante los trabajos de rehabilitación y estabilización de la zona se ha detectado un asentamiento que pone en riesgo la estabilidad de la banca. Por otro lado, quienes transiten en el sentido Bogotá-Girardot deberán tomar las siguientes vías alternas, desde el municipio de Sibaté tomando la salida por Suach en el paso de San Miguel hasta el municipio de Fusagasugá, otra sería por el municipio de Mesitas del Colegio, Viotá, hasta llegar a Girardot. La duración de este cierre por hora es indeterminada hasta que se realicen los estudios necesarios para poder determinar la gravedad del asunto. Hasta que esta zona de la nariz del diablo sea habilitada nuevamente, el tráfico va a circular de manera pendular a través del túnel Sumapaz. Desde la Secretaría de Movilidad, el departamento mantiene vigilancia en las vías alternas. Existe cierre total en el sector de la nariz del diablo, en el departamento del Tolima, pero que implica directamente el retorno de los turistas hacia Cundinamarca y Bogotá. Esta no sería la primera vez que se cierra este sector en 2023, es de recordar que el pasado domingo 19 de marzo se presentó un deslizamiento de rocas y material sobre la vía, lo que provocó el cierre total de la carretera en el sentido Bogotá-Girardot.